El personal Doris de Rodríguez de Gómez, que le llama desde el año 2000, ahora a unos 10 años, tiene 24 carreras, un libro de medicina humana, y el presidente de los aviones, los aviones, los aviones, los aviones negros, y ahora, que el capítulo universitario de Salán Izquierda tiene el obelisco, y el obelisco en honor y el gobernante a las batallas de Izquierda, ¿para dónde está? Gracias. Una maravilla, ¿no? Excelente. Estas son las personas con las que hemos venido en el tour. Allá está María. Hola, María. Hola. ¿Su amiga? ¿Su amiga? Ah, su amiga. Su amiga de María. Que han estudiado juntas en la universidad. Estoy filmando. Ahí se ha reencontrado con su amiga. Y no sé si va a pedir una habitación para que todos los municipios puedan salir, pasearse. Ahora, hay un mercado que está presentando. Está ahí abajo del sitio, pero donde teníamos el centro listo. Un señor de la zona. La cúster en la que hemos venido. Y esa es la plazoleta del mirador. Y es Luya Urco. Luya Urco. Voy a terminar conmigo y la ciudad. Marita, Marí, Marí, ven. Ven allá. Mira, mira. Estamos filmando. Estamos con María. Lu y María, ¿qué te parece la ciudad o el diálogo? Estoy filmando, ¿eh? Claro. No, 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 no.